¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener muchísima información, orientación profesional, vocacional, vamos a tener charlas en vivo, ¿verdad? Este espacio ha sido producido con mucho esmero, mucha dedicación por un grupo de profesionales que han dedicado su tiempo de verdad a crear un ambiente virtual lo más acogedor para todos ustedes y todas ustedes que están ahí conectados y que se van a ir conectando poquito a poco. Lo importante que quiero decirles es de antemano les pedimos disculpas si en algún momento ustedes escuchan algún sonido ambiente, si escuchan o si presentamos algún problema técnico porque es parte de esta nueva normalidad que es utilizar la tecnología para realizar cosas que antes no hacíamos, ¿verdad? como por ejemplo una feria virtual que hoy estamos presentando en línea. Entonces, esta feria quiero contarles que tiene como objetivo mostrar la oferta académica de la UNED, además cuáles son esos apoyos, esos servicios estudiantiles que se ofrecen, pues para ayudarles a la toma de decisiones vocacionales como parte de su proyecto de vida. Entonces, también quiero contarles cómo pueden acceder a esta feria. Primero, si lo quieren hacer desde la página sería en feriovocacional.unet.ac.cr, esa es una de las formas. También desde el Facebook de Onda UNED, si es que nos están viendo a través del Facebook de Onda UNED, o a través del Facebook de Vida Estudiantil UNED, ahí también pueden verlo. Igual quiero contarles que toda esta transmisión va a quedar colgada en esta página que les dije de feriovocacional.unet.ac.cr hasta el 18 de diciembre para que puedan estar accesando constantemente y de paso les invitamos a que le digan a mucha gente más que está en ese proceso de buscar una carrera, de buscar una universidad, pues que se vayan conectando y aprovechen esta oportunidad que tenemos hoy con los profesionales, los tutores, las profesoras que nos acompañan hoy. Entonces, bueno, pues para iniciar esta feria vocacional, porque tenemos mucha información, quiero que conversemos un poquito, porque antes de la pandemia, muchas de nuestras transacciones eran presenciales, aún no habíamos migrado del todo a la vida digital, a pesar de que ya hay compras por internet en otros países, o inclusive en Costa Rica, que veía muchísima publicidad en redes sociales, no salía en el Waze, en el Facebook, cuando pedíamos un Uber, por ejemplo, todo este tipo de cosas. Pues ahora es necesario que prácticamente cada uno de nuestros movimientos esté interconectado y prácticamente tener internet es un requisito indispensable en estos tiempos. Entonces, hoy vamos a, en esta ocasión, ¿verdad?, vamos a tocar un tema con la Escuela de Ciencias de la Administración, que se llama La Transformación y el Marketing Digital por Efectos de la Pandemia. Ojo, qué interesante, porque es lo que estamos viviendo en la actualidad, y como les decía, es presentado por la Escuela de Ciencias de la Administración, y para eso hoy me acompaña el señor Jason Galvez, aquí muy prontito vamos a conocer. Yo quiero contarles que él es el coordinador de tecnologías disruptivas de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Bueno, él ha sido profesor universitario en diferentes universidades, además es ingeniero en ciencias y sistemas, y es posgrado en CIC de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Él es además MBA, con énfasis en mercadeo del aula CIC, y tiene múltiples certificaciones del gobierno, por ejemplo, en IT y en tecnologías disruptivas. Es director de IDETEL Costa Rica, es CEO y fundador de Technology Core, y cuenta con más de 11 años de experiencia en negocios y puestos gerenciales en áreas técnicas. Entonces, vean la calidad de expositores que tenemos hoy, les presento con ustedes, y los voy a dejar con el señor Jason Galvez. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Feria Vocacional en Línea de la UNED. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a Onda UNED por estar llevando a cabo esta Feria Virtual que, como decía Diana, tiene un tema bien importante, que es esa transformación digital que se ha venido dando. Y hoy ya no lo estamos haciendo, pues, físicamente en las instalaciones de UNED, sino que básicamente lo estamos haciendo, pues, vía remota, vía Internet, que es parte de la transformación digital, y como vamos a ver a lo largo de esta presentación, bueno, en realidad es una presentación muy cortita, y vamos a hacer un preámbulo de que luego viene mi compañera a hablarles un poquito más sobre lo que la Escuela de Administración, pues, básicamente ofrece. Así que, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a iniciar de una vez con esta presentación. Es una presentación, pues, básicamente... Básicamente, denme un segundito, vamos a ver si ya la logran ver. Creo que sí, ya se está, ya se está desplegando. Bueno, perfecto. Vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de la agenda. Vamos, yo soy fiel creyente que para entender qué fue, qué pasa con la transformación digital, primero tenemos que entender de dónde viene todo este tipo de transformaciones que se han dado virtuales alrededor, pues, básicamente de la educación, de los negocios, la nueva normalidad que está ocurriendo en este momento. Vamos a hablar un poquito de las revoluciones industriales, que fue lo que pasó, luego vamos a hablar de innovación, transformación digital, y tal, y de último vamos a hablar un poco de la UNED, cómo la UNED se convierte en la universidad más tecnológica y la universidad de punta y líder en este momento. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a empezar, como decía, un poquito de... para entender de dónde viene toda la transformación digital, impacta positivamente hacia dónde va y de dónde viene, ¿verdad? Entonces, nos vamos a transportar antes del siglo XVIII, cuando hablábamos... Bueno, cuando básicamente el ser humano, pues, su modelo de negocio, básicamente era la pesca, la agricultura, un poco de la parte de la construcción como tal, y, pues, básicamente veníamos haciendo lo mismo. A mil años estuvimos haciendo lo mismo, hasta que en el siglo XVIII empiezan varias personas a pensar, bueno, ¿qué se haría diferente? ¿Cómo puede impactar positivamente en la sociedad, en la humanidad? Y es donde se empieza a gestar la primera revolución industrial. Por allá, por el año de 1780, pues, básicamente se le llama la revolución textil, la revolución de las máquinas, porque el ser humano empieza a ver de que realmente es más fácil empezar a utilizar máquinas, hacer producción, en ese caso de las telas que se empezaron a hacer, se empezó a gestar esto, y no solo empezó a gestar una mejor calidad de vida para las personas, sino que también se dio el paso para que las personas también se animaran a poder aportar y a poder transformar los modelos de negocio. Por ahí nació la locomotora de vapor, que básicamente se dieron cuenta que necesitaban un modelo de transporte, el cual pudiera transportar, pues, básicamente los miles y miles de textiles, de telas que estaban haciendo en aquel momento, ¿verdad? Entonces se construye la locomotora de vapor, los barcos empezaron a utilizar motores de vapor, y básicamente la calidad de vida bajó. En esa primera revolución industrial, nace, como lo que se dice, pues, la primera vacuna contra la viruela. ¿Qué pasó en esta revolución industrial y qué es lo que ha venido provocando todas estas revoluciones industriales? Cuando dicen, bueno, inventamos esto para una mejor calidad de vida. La expectativa de vida cambió de 35 años, la gente, pues, básicamente moría joven, la expectativa de vida era de 35 años, la viruela mataba a millones de personas alrededor del mundo, y, pues, básicamente cambió de 35 años a 50 años la expectativa de vida. Solo con esos inventos, bueno, no solo, se podría decir en ese momento, causaron un impacto bastante grande en nuestra sociedad. Y, básicamente, es la primera revolución industrial que empuja a que haya una segunda revolución industrial. Y en esta revolución industrial, para mí, la revolución industrial clave, pues, básicamente es la revolución industrial donde se inventa esa cadena de producción por una persona que seguramente ustedes no conocen, Henry Ford. Básicamente, Henry Ford, el que inventa el primer carro, dice, bueno, ya tengo el carro, voy a hacer, pues, básicamente todo lo posible para mejorar mi producción, porque mi producción, pues, la quiero hacer en cadena. Y, básicamente, él inventa el primer modelo de producción, y ese modelo de producción hace un impacto en la sociedad, en las actividades socioeconómicas, que hasta el día de hoy, todavía ese modelo es reconocido y se sigue utilizando en algunas fábricas. Es, básicamente, fue uno de los inventos más revolucionarios en ese momento. Apareció el telégrafo, la gente tenía que, quería comunicarse, y lograron comunicarse, pues, remotamente por el telégrafo. Pero hay un invento que prácticamente fue el que viene y golpea, y dice, bueno, este es el invento que, básicamente, vamos a hacer vivir. Un gran emprendedor como es Tomás Alva Edison crea la primera luz eléctrica. El señor, un gran emprendedor, hizo una investigación con más de 1,500, 1,800 inventos, y por eso muchas veces cuando las personas me preguntan que haga yo una presentación sobre lo que es el emprendimiento, pues, me baso mucho en este señor, y me baso mucho en este señor porque, básicamente, Tomás Alva Edison fue un gran revolucionario. Este señor intentó más de 1,800, 1,500, 1,800 veces, hasta el fin que creó la Unión Eléctrica. Entonces, esta revolución industrial nos da un paso, y pasó la expectativa de vidas de 50 años a 65 años en el mundo. Cabe recalcar de que todas estas revoluciones industriales, por ejemplo, la primera revolución industrial nació en Inglaterra, y luego fue adoptada por China, por Europa, pues, prácticamente toda Europa, Estados Unidos, y estas, pues, tuvieron su lugar de origen, en este, pues, básicamente, que acapararon, básicamente, el mercado mundial, y nos dieron una mejor calidad de vida. Luego viene la tercera revolución industrial, y esta revolución industrial, chicos, realmente es una revolución que nos tocó vivirla, ¿sí? Nos tocó vivirla, y donde se hicieron inventos también sumamente poderosos. De hecho, por ahí aparece un smartphone que es catalogado el mejor invento de la historia. ¿Por qué? Porque ahí usted puede hacer prácticamente de todo en el smartphone. De hecho, muchos de ustedes, hoy en día, nos están, de hecho, en este conversatorio, en esta feria virtual que está haciendo la UNED, pues, básicamente, que están tomando, o están viendo esta transmisión por medio de un smartphone. Y, básicamente, lo que hizo la tercera revolución industrial fue impactarnos con las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs. Y, pues, bueno, esto trae inventos bastante, bastante revolucionarios, inventos claves para la transformación digital. Por ahí, por el año 1966, el gobierno de Estados Unidos, específicamente la milicia, empieza a gestar un invento, un invento revolucionario. Ese invento se llamó ARPANET, que, básicamente, era una red que quería hacer Estados Unidos de casi todas las universidades alrededor de todo este país. Y empiezan a trabajar, empiezan a identificar, básicamente, qué era lo que, básicamente, querían hacer. Y, en esa misma revolución industrial, se hace un invento que, hasta el día de hoy, se sigue utilizando, y es llamado la capa, las capas del modelo OSI, que son siete capas, que vienen de la capa física, básicamente, es todos los conectores que ustedes le ponen a la computadora, hasta la séptima capa, que es una capa de aplicación. Es una capa de interfaz con el ser humano. Y este modelo ha sido tan bien ejecutado, y fue tan bien inventado que, hasta el día de hoy, el Internet sigue funcionando, la conexión de Internet sigue funcionando al mismo tiempo. No solo el Internet, sino que las redes en general. Entonces, ese fue un invento revolucionario, y ahí nace el Internet. Con ARPANET nace el Internet, esa malla que tenemos hoy en día, y que viene, pues, básicamente a beneficiarnos, y empieza a gestar muchas revoluciones. La cuarta revolución industrial, de la que ya vamos a hablar en un segundo. Luego, pues, básicamente ya se empiezan a gestar las tecnologías de la información y la comunicación. Como habíamos comentado, las computadoras empiezan a tener mayor fuerza. Sale Microsoft con el sistema operativo Windows, ¿verdad? Es que realmente es el que más se utiliza a nivel de desktop, a nivel de oficinas. Sin embargo, pues, salieron otros sistemas operativos como Linux, que básicamente más del 80% de la web está montada sobre ese sistema operativo, y nos llevan hacia un futuro bastante mágico. ¿Qué pasa en esta revolución industrial? Nace la UNED. Vean qué curioso. Nace la UNED en el 77. Y nace la UNED con una persona que tenía una visión increíble. No fue una persona, fueron varias personas que teníamos. ¿Por qué no le damos esa herramienta a las personas que no pueden asistir físicamente a una universidad, a una escuela o algo así? Y nace la UNED que empieza a gestar esa educación a distancia. Muchas personas, yo los he escuchado, mira, la UNED nos ha comentado, pero tenemos nuestras dudas de cómo van a ser interactuados los profesores, que si tienen buenos profesores. Me han preguntado y, pues, sorpresa, tenemos uno de los mejores profesores. Bueno, muchos profesores muy buenos dentro de la UNED, que yo creo de que básicamente es una ventaja competitiva y una ventaja que todos estos profesores se han venido formando en la educación a distancia, que hoy en día es algo esencial. Es algo donde las personas están aprendiendo de una forma remota, de una forma tecnológica, porque la UNED realmente ha invertido mucho en la parte de tecnología, y tiene un impacto en la sociedad costarricense. Me he dado cuenta que durante el último cuatrimestre, incluso en algunas carreras, se ha duplicado la matrícula, y es porque las personas están estudiando en la universidad, como yo le llamo, de futuro. Tenemos mucha suerte, tenemos mucha suerte porque estamos en esta cuarta revolución industrial. Hay mucha teoría de que nació en 2016, 2018, 2019, pero el mínimo común. Realmente las revoluciones industriales no tienen una fecha exacta, hay una fecha estimada, pero se dice que la cuarta revolución industrial se empieza a gestar en el 2017 en adelante. Y somos, como les decía hace un ratito, tenemos mucha suerte de haber nacido en esta, o de haber estado en esta cuarta revolución industrial, porque de aquí nacen los nuevos líderes, los nuevos millonarios, las nuevas personalidades del futuro. Tenemos una gran ventaja sobre las nuevas generaciones. Y yo los invito a que muchos de ustedes que están viendo esta presentación tengan la oportunidad de empezar a aprender estas tecnologías. ¿Dónde? Pues la UNED. La UNED tiene, pues, básicamente los brazos abiertos para recibirlos. Es una gran universidad, créanme. Yo he dado clases, he estado en las mejores universidades de Centroamérica. He tenido la oportunidad, me han dado la confianza y las universidades muchas veces, pues, bueno, todas muy buenas, pero UNED está haciendo cosas diferentes para un mundo diferente. Y ese mundo diferente soy. Ese mundo diferente, la UNED lo vio hace casi 30 años. Entonces, si se dan cuenta, la universidad, la UNED como tal, la ventaja competitiva tiene es la madurez que tiene como universidad que nos está dando todas esas herramientas y ese conocimiento que se ha venido gestando desde hace mucho. Bueno, la industria 4.0, pues, habilita inteligencia artificial, habilita robots, habilita IoT 5G, que más adelante van a tener una charla de esta parte 5G, las energías renovables como tal, ¿verdad? Y toda esta gama de nuevos conocimientos, pues, la adquiere el modelo de la transformación digital. Y un punto muy importante de la transformación digital, y yo esta pregunta siempre se las hago a mis alumnos, a las personas, a mis clientes, cuando llegan. ¿Por qué quiere usted hacer una transformación digital? Y tal vez me puede responder cuál es el negocio de la Pizza Hut y cuál es el negocio de Domino's Pizza. Y todos me dicen, ellos venden pizza. Y yo les digo, están muy equivocados. Ellos no son negocios de pizza. Ellos son empresas de tecnología que venden pizza. Empresas de tecnología que venden pizza. Y ese es el cambio, el cambio de paradigma que tenemos que hacer. El cambio con el cual debemos impactar positivamente a nuestras nuevas generaciones, donde las empresas dejaron de ser empresas de productos, de servicios, para convertirse en empresas de tecnología que venden un servicio o un producto. ¿Dónde van a aprender ustedes a hacer esto? Pues, en la universidad del futuro. La UNED. Muchas gracias, Diana. Con esto, yo finalizo mi pequeña ponencia por acá. Teníamos 20 minutos. Espero haber estado dentro del rango. Yo no sé si tienen alguna pregunta por ahí en la que podemos perder. Hola, hola. Diana, ¿está por ahí? Bueno, en lo que por ahí nos contesta Diana y, bueno, Luis como tal, hablando un poquito más de esto, de las tecnologías disruptivas, de cómo han venido a trabajar con el marketing digital, ya Rocío por ahí va a venir a hablar un poquito más sobre esto, a ahondar un poquito más sobre lo que hay técnicamente en la UNED y cómo ustedes pueden salir adelante con esto. Diana, ya te veo por ahí. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, algo que realmente podamos platicar en estos pocos minutos que nos quedan. Muchísimas gracias, Jason. En realidad, bueno, le damos la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a la transmisión a través del Facebook de Onda UNED. Jason, bueno, en general, me encanta como la manera en que usted plantea todo para que nosotros nos demos cuenta de cómo han sido todas esas revoluciones. Y me parece muy interesante porque pensaríamos que la revolución, o sea, una revolución industrial es la que está en un texto, que vemos como historia, y estamos hablando de una cuarta revolución que está sucediendo ahora, en este momento, y que la estamos viviendo. O sea, estamos creando parte de la historia y somos parte de esa generación que está empezando a utilizar estas tecnologías. Tengo una consulta y es, ¿tecnologías disruptivas? ¿Qué significa esa palabra o esa frase completa? Ok, bueno, es algo muy importante y es una pregunta que básicamente siempre me la hacen. Y en realidad, la disrupción llega cuando se dejan de hacer las cosas como se venían haciendo hace mucho tiempo. Todo realmente, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, los carros Tesla. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que puede ser más ilustrativo. Está cambiando el paradigma y está teniendo una disrupción y esa disrupción es de que dejaron de utilizar gasolina los carros para empezar a utilizar energía eléctrica por medio de baterías. a eso nos referimos como una disrupción, un cambio de paradigma que viene a cambiar y revolucionar básicamente los mercados. Entonces, cuando hablamos de eso, pues estamos cambiando el paradigma básicamente de las tecnologías. Disrupción, tecnologías, estamos cambiando las formas de hacer las cosas que veníamos haciendo con la tecnología a modelos de negocio diferentes. Perfecto. Muchísimas gracias, Jason, por este espacio que nos brindaste por este tiempo porque en realidad ha sido muy, muy valioso y bueno, ahora te voy a pedir que tal vez dejes de compartir pantalla para darle el espacio a nuestra compañera Rocío Lamas que ya está lista. Muchísimas gracias, Jason. Con gusto. Bien, bueno, a continuación entonces vamos a tener la exposición por parte de Rocío Lamas. Ella, la vamos a conocer a continuación, es tutora de la Cátedra de Mercadeo en la Escuela de Administración de Negocios y además es la directora de proyectos de investigación aquí en la Universidad Estatal a distancia a la Universidad del Futuro, como dijo anteriormente Jason. Ella es máster en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, es máster en Comunicación Organizacional, es especialista en Marketing Digital y es asesora de Mercadeo y Redes Sociales para Pymes. Ella tiene una empresa que se llama Marqueteando con Lamas, creo que así se dice, si no, ahorita ella me va a corregir y bueno, tiene 20 años de experiencia profesional en empresas privadas. Entonces, imagínense también la calidad de expositores que tenemos acá, la calidad de profesionales y de profesores que nos acompañan aquí en la UNED. Así que, bienvenida, profesora Rocío, ¿cómo está? Bueno, un gusto estar con ustedes y compartir este ratito un poquito de conocimiento con respecto al área o al tema de Marketing Digital, ¿verdad? Y voy a proceder en este momento a compartir una presentación. Vamos a ver. Acá vamos a iniciar. Bueno, como ya lo dijo la compañera anteriormente, mi nombre es Rocío Lamas, yo soy mercadóloga, soy especialista, me especialicé en Marketing Digital y también tengo una empresa. Para, este, vamos a esperar que cargue un momentito la presentación y tenemos que para iniciar este tema o introducir el tema, me gustaría hacerlo con la siguiente reflexión. Esta es una pregunta, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Y esta es una pregunta que hace un profesor universitario en España a sus estudiantes y sucede que él comenta que el 95% de las veces se produce un silencio que hasta los grillos se escuchan. Bueno, y eso nos lleva entonces a hacer varios análisis y es que hoy en día nosotros queremos ver una serie, ponemos Netflix, queremos ver qué hacen nuestros amigos, abrimos Instagram, queremos ver videos divertidos y ingresamos a TikTok, queremos saber cómo se hace algo en concreto y buscamos en Google o en YouTube. Estamos hoy en día tan acostumbrados a tener todo al instante que a veces nos olvidamos de largo plazo y es aquí precisamente donde todo lo relacionado con la tecnología y en el caso específico del marketing digital hoy en día ha cobrado mayor relevancia, ¿verdad? tanto es así que a raíz de la situación que se nos ha presentado de manera que no lo esperábamos, ¿verdad? De una manera en que no lo esperábamos con la situación de la pandemia, todos los hábitos de consumo y por lo tanto de compras se habían, se han visto impactados de alguna manera. Por ejemplo, uno de los hábitos que más ha sido impactado intespectivamente ha sido que en época de crisis la internet no entiende de edades ni de sexos, ¿verdad? Según, por ejemplo, la plataforma Alibaba, los pedidos realizados por usuarios entre 50 y 60 años han sido cuatro veces mayores en estos meses. Igual que, por ejemplo, en China donde una plataforma Miss Fresh afirma que las personas o los usuarios mayores de 40 años han aumentado sus compras en un 237% de manera virtual, ¿verdad? en este sentido vemos cómo el e-commerce ha sido impactado y hay otra y es el caso a nivel global donde, por ejemplo, en todo Latinoamérica esta plataforma P.I.U. habla sobre cómo el e-commerce en América Latina se ha disparado. las compras a través de internet, a través de las plataformas digitales se han también disparado. El entretenimiento ha sido otro aspecto que también se ha visto afectado. Por ejemplo, hoy en día las empresas de entretenimiento han visto se han visto obligadas a reinventarse ya que tanto que los jóvenes han buscado nuevas formas de divertirse utilizando las plataformas virtuales y no solamente los jóvenes sino que hablamos de todos nosotros a través de cafés en línea fiestas en línea y yo qué sé cuánto recientemente me comentaron que los jóvenes para las graduaciones lo que hacen es que hacen desfiles con los papás y en los carros como un acto de culminación de de su graduación ¿verdad? Y bueno tenemos que el COVID ha hecho que los negocios abasten cuatro años en digitalización y es ahí donde el marketing digital cobra gran sentido tenemos que algunos datos de interés es que aumenta en más de un cincuenta por ciento el retorno de la publicidad en redes sociales toda la gente a las empresas han recurrido a las plataformas de redes sociales las que ya tenían abierto páginas comerciales o empresariales genial pero las que no han tenido que reinventarse y correr otro dato interesante es que el noventa y seis por ciento de las personas tienen miedo a perder su empleo por no estar capacitado digitalmente ¿verdad? y aquí abre una gran oportunidad para las universidades oportunidad y verdad a correr para las universidades empezar a enseñar de manera diferente adaptando las tecnologías en todo el sentido de la palabra otro dato que también tenemos es el aumento del cincuenta y cinco por ciento del uso móvil las ventas por ejemplo online que viene a reforzar los datos que habíamos visto anteriormente durante el confinamiento aumentaron en un sesenta y siete por ciento es decir la digitalización de todos los negocios no es una oportunidad es una realidad y avanzamos cuatro años ¿verdad? de un solo de manera acelerada nos hemos visto a través de toda esta situación que se nos ha presentado avanzando de manera acelerada tenemos que hay algunos casos de éxito que comparte por ejemplo la plataforma este de facebook donde se dice que que esta esta aplicación de mi barrio chat en argentina fue creada precisamente para supermercados para que pudieran a través de chat en línea vender sus productos y fue apoyada por facebook por instagram por whatsapp de tal manera que muchos de estos de los negocios que inclusive ya habían cerrado a través de la plataforma pudieran volver a abrir sus puertas y comercializar este sus productos en línea es un caso de éxito otro caso por ejemplo de unas fotógrafas Cami y Niki que ellas lo que hacen es viajar por el mundo y el enfoque que tienen es ambientalista verdad en este caso lo que hicieron fue transmisiones en vivo a través de instagram para enseñar sobre imagen y video también desarrollaron filtros de edición y por los cuales cobraban precios muy accesibles y toda la venta verdad la recaudación que hicieron fue donada a un hospital en forma de insumos médicos otro y por último otro caso de éxito es esa empresa mexicana que comercializa este artesanías y hamacas y logró a través de la digitalización mantener a todos sus empleados trabajando desde las casas desde y bueno también obtuvo la colaboración de las plataformas de facebook de instagram para ellos crearon también un hashtag en méxico que decía fuerza méxico incentivando el uso de todas las medidas sanitarias entonces acá se considera como un caso de éxito y bueno hablando específicamente en la uned tenemos que la uned cuenta con gran liderazgo en ambientes de educación a instancia y esto ha hecho o ha facilitado el uso también de las plataformas virtuales de tal manera que hoy en día el aprendizaje pueda darse de manera sincrónica en tiempo real y combinado con clases asincrónicas donde los estudiantes también puedan aprender de manera virtual al final tal vez la mejor enseñanza que tenemos es que hoy en día enseñar desde la era de internet significa que debe enseñar todas las habilidades de mañana desde hoy y que la la tecnología la digitalización el marketing digital las nuevas formas de hacer negocios no son una opción verdad no es una necesidad es una una obligación y debemos adaptarnos sí o sí para no quedar rezagados este en el tiempo muchísimas gracias y esta esta ha sido como mi presentación del día de hoy bien muchísimas gracias doña rocío entonces si gusta podemos dejar de compartir la pantalla para para continuar entonces con yo estoy aquí en el facebook de onda unet les cuento que también ya les digo donde más saben que hay varias plataformas en donde podemos donde nos pueden encontrar primero está en feriavocacional.unet.ac.cr ahí ponen en vivo y ahí es donde pueden encontrar esta transmisión estamos en el facebook de onda unet en el facebook de vida estudiantil unet y también en el facebook de la unet el propio facebook de la unet ahí están realizando esta transmisión entonces bueno pueden ustedes colgarse desde cualquiera de esas plataformas para que puedan observar esta transmisión y tenemos un espacio para conversar un poquito más con doña Rocío inclusive con con don Jason ¿verdad? sobre todo este cambio que ha generado las redes sociales y cómo impacta por ejemplo a las personas que ahorita mismo están pensando en matricular en la unet ¿verdad? porque la unet antes solo era una universidad estatal a distancia ahora además incorpora la virtualidad en esto entonces ahora que yo estaba escuchando al señor Jason conversando en su en su aporte de estas tecnologías disruptivas ¿verdad? yo decía bueno qué interesante porque la gente se tuvo que adaptar también a este proceso ¿verdad? se tuvo que adaptar y la unet y todas las universidades del país se tuvieron que adaptar y como decía doña Rocío todos los negocios se tuvieron que adaptar entonces a partir de ese momento me surgen algunas inquietudes y es por ejemplo doña Rocío usuarios de 40 50 60 años haciendo compras por internet era una conversación que tenía ahora con mi compañero José de cómo las personas con edades en que tal vez no esperábamos que estuvieran utilizando estos canales por ejemplo estaba viendo estadísticas de que Facebook es una de las aplicaciones más utilizadas por personas mayores a 50 años cuando uno la descarga dice personas mayores a personas mayores a 12 años o 13 años ¿verdad? ¿cómo han visto este fenómeno? ¿cómo cuál es su opinión sobre esto? ¿qué hizo que estas personas que están en sus casas tal vez están jubiladas pensionadas tal vez no tenían ese acceso a un teléfono celular o una computadora de pronto tuvieron que hacer un cambio en su vida y comenzar a trabajar en eso? Bueno hoy en día hay una realidad y es que mínimo todos tenemos un un teléfono inteligente ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que ha pasado? Que las personas han se han tenido que ver obligadas a consumir productos a través de plataformas digitales y pasa algo muy particular y es que por ejemplo en el caso de Facebook las se convirtió en las páginas amarillas de antes entonces las empresas sí o sí tienen que tener presencia en esta red social pero ya no solamente es tener presencia ¿verdad? para promocionar sus productos sino que tienen que adaptarlo al e-commerce a ver cómo venden y qué metodologías utilizan para o adaptan para vender sus productos a través de las plataformas digitales y no queda de otra las las personas que no utilizaban redes sociales porque no lo hacían de una manera o con un fin comercial pues hoy en día se han visto obligados y nosotros muchas veces aprendemos porque no hay de otra ¿verdad? y es que no nos podemos quedar tampoco rezagados en el tiempo la tecnología es ya es ahora hace hace un año yo no mentir hace como dos años recibí una capacitación en Facebook donde decían la tecnología es ya y es ahora pues hoy en día la tecnología fue ayer ¿verdad? fue ayer ya no podemos decir es ahora porque nos llegó y ese dato interesante de que con el COVID hemos avanzado cuatro años en digitalización o sea pero fue por obligación ¿verdad? que nos vimos tanto las empresas como las personas y y no es una opción si queremos quedarnos rezagados en el tiempo pues no 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 podemos quedarnos rezagados tenemos sí o sí que adaptarnos y qué interesante este doña Rocío como parte de eso que usted comentaba de vamos a ver cómo el e-commerce ha cambiado parte de digamos parte de cosas que son ya del país gubernamentales por ejemplo correos de Costa Rica estuvo a punto de cerrar hace unos años o sea a punto de que ya estaban viendo cómo liquidaban a todos sus empleados porque ya nadie manda cartas ¿no? pero de pronto viene el e-commerce nos abre el comercio con todas estas empresas que ahora usted mencionó una por cierto como AliExpress Wish todas estas que nos permiten comprar artículos desde China y tienen que abrir una gran bodega contratar un montón de gente más para poder abastecer este todo y ¿cómo se llama? y aceptar todos esos pedidos para que la gente pueda tener sus compras ¿verdad? entonces ¿cómo renace una institución que estaba a punto de morir porque se supone que era una tecnología que ya no se está utilizando y cómo eso nos cambia totalmente la visión de lo que es ahora el correo de Costa Rica para uno exactamente y las facilidades también que se crean del servicio express por ejemplo y en el caso de correos específicamente pues sí es todo un caso de éxito y cómo también hoy en día tenemos que reinventarnos ¿verdad? como esa parte de reinversión y no esperar a que lleguen las situaciones nosotros tenemos que ir con la tecnología no podemos ir atrás de la tecnología tenemos que ir con o adelante de la tecnología ¿verdad? y esto aplica tanto para empresas grandes empresas pequeñas o para para nosotros como personas porque conforme la tecnología avanza pues nosotros tenemos que avanzar con la tecnología ¿qué pasa este doña Rocío usted que tiene esta expertise con respecto a los medios que no se consideran digitales por ejemplo la prensa ¿no? tal vez haya una disminución muy grande en la prensa escrita en cuanto a la publicidad pagada para que la gente vea el periódico porque realmente ahora usted paga una suscripción a los periódicos o ni siquiera o sea solo ciertos periódicos tienen una suscripción paga y entonces ¿qué se vislumbra en el futuro para este tipo de medios de comunicación? porque al final si usted quiere ver noticias las puede ver en internet las puede ver en el facebook todos los medios noticiosos inclusive la radio tiene su ¿verdad? su su sitio web tiene sitios donde queden podcast entonces ¿cómo se vislumbra en un futuro los medios que no necesariamente son digitales? ajá se dice por ejemplo en el caso del marketing digital que viene a ser un complemento del marketing tradicional y de los medios tradicionales sin embargo particularmente pienso que va a quedar totalmente que algunas formas de promoción van a quedar obsoletas y que los medios tradicionales tienen sí o sí que reinventarse por ejemplo y esto me lo cuestiono yo hay actualmente medios de prensa que sí se han reinventado hacia la parte tecnológica pero cobran una suscripción y es ilógico mientras hay otros medios que no cobran entonces usted va a preferir pagar por noticias a tenerlas de manera gratuita no funciona así verdad no queda de otra más que adaptarse reinventarse porque no les va a funcionar esa estrategia realmente la gente hoy en día hoy tenemos tantas herramientas gratuitas en internet tantas formas de hacer las cosas de manera gratuita que lo único que queda a los medios tradicionales es reinventarse y empezar a captar ingresos de otras formas verdad pero no mediante el cobro de suscripciones por ejemplo hay algo que también me llama mucho la atención parte de la exposición que usted hizo y fue sobre esta tendencia del 96% de las personas temen perder sus empleos si no se digitalizan verdad si usted por ejemplo ya nadie puede alegar que no tiene un correo electrónico porque justamente para abrir una cuenta de un celular inteligente que son los celulares que usted consigue en las tiendas necesita un correo electrónico aunque no lo use aunque no sepa cómo se hace alguien se lo hace pero bueno todas las personas en este momento tenemos un correo electrónico entonces qué difícil y qué le podemos decir a la gente que tiene ese temor de si no se digitaliza perder verdad perder su empleo o no solo perderlo tal vez no tanto eso sino que no me contraten versus alguien que sí tiene todas estas herramientas verdad claro bueno ese dato precisamente obviamente no calza ni con los centenial ni con los porque ya ellos vienen con el chip este incorporado más bien se crean oportunidades pero para las yo imparto cursos en marketing digital y una de las de las mayores experiencias que tengo es que precisamente la gente que se anota estos cursos es gente ya bueno se anotan de todo pero gente grande verdad gente inclusive en el área por ejemplo de mercadeo porque no podemos seguir enseñando mercadeo desde la forma tradicional porque ya no aplica usted no les puede enseñar a estudiantes que vienen con un chip incluido este mercadeo de manera tradicional aunque todavía hay algunas herramientas que se utilizan y que se consideran un complemento pues hay otras muchas que no en el caso del hay una tendencia y si hay una apertura por lo menos lo que yo he percibido este impartiendo cursos en el colegio de ciencias económicas por ejemplo es que hay una gran apertura de de los profesionales y y de las personas por abrirse oportunidades en este campo verdad porque han entendido que si no se adaptan a la tecnología van a quedar rezagados algo que me llama mucho la atención de de estas de de las personas verdad ya un poco adultas es que no cuando no saben utilizar no me gusta verdad es la palabra que utiliza no es que a mí eso eso no me gusta pero en realidad uno entiende que no es que no me gusta es que tal vez no se han capacitado o no tienen el conocimiento para y más bien ahí es la realidad que tenemos es que el cambio es siempre y que tenemos que adaptarnos al cambio y el ser humano es reacio a la adaptación del cambio porque cuando está en su zona de confort cuando domina y no nosotros tenemos que conforme avance la tecnología y el mundo siga tenemos que adaptarnos aún así tengamos la edad que tengamos verdad y sobre todo en el campo de la educación porque no podemos seguir enseñando de manera tradicional o evaluando por ejemplo proyectos y no tener el conocimiento de a qué se refieren o cuestiones así en el campo de la educación no es una opción verdad ok muy bien muchísimas gracias a doña rocío quiero decirle doña rocío que acá tenemos algunos saludos alguna información bueno yo me paso de plataforma a plataforma porque es más no siempre estoy en el facebook pero en un lado tengo el de onda unet en otro lado tengo el de la unet y entonces 28 personas conectadas viendo dice ricardo patiño qué importante y prioridad de este tema de la educación virtual gracias sería excelente que el gobierno implementara sus ideas en la educación primaria y secundaria costarricense por supuesto es algo que la gente está esperando por ahí deisy madrigal dayana hernández jesús que sabe que dice hola muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas les agradecemos montones también al señor jason galvez a doña rocío lamas que estuvieron en este ratito con nosotros muchísimas gracias doña rocío con muchísimo gusto verdad y espero que que de alguna manera la información compartida haya sembrado como la espinita tengo que este actualizarme tengo que adaptarme la tecnología no es una opción así es bien y entonces bueno vamos a hacer un cambiecito vamos a hacer una pausa un momento sigan conectados aquí y ya casi vamos a iniciar con el siguiente bloque en donde viene la escuela de ciencias exactas y naturales hablarnos de un tema súper súper interesante también seguimos hablando de tecnologías pero por favor sigan conectados y conectadas y ya casi volvemos acá gracias y ya casi y ya casi y ya casi